Hoy quiero ofrecer disculpas a mi amiga y colega Karen Lizarazo. Poncho Zuleta pidió disculpas a la cantante Karen Lizarazo y asimismo a todas las mujeres que se sintieron ofendidas por su comportamiento. Esto fue lo que dijo. Hoy quiero ofrecer disculpas muy sinceramente a mi amiga y colega Karen Lizarazo. Un artista admirable a ella y a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas por lo sucedido en la madrugada del 20 de mayo. Mis disculpas. Cuando pienso en la mujer, pienso en mi madre, Carmen Díaz. Su memoria es sagrada y no puedo concebir nada diferente sino enaltecerlas porque son sin duda el eje central de la humanidad. Mil disculpas y un abrazo grande.